Cierro el programa con un orgullo de la educación pública. Diego Mora es economista, es referente del Observatorio Villero de la Poderosa, vive en la 21-24 en Barracas y tiene la gentileza de atendernos para cerrar el programa. ¿Cómo estás, Dieguito, querido? Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ayer pensé en vos un montón. Cuando estábamos marchando, ¿vos cómo lo viviste? Contame. No nos llegamos a cruzar, vi que llegaste a la plaza, nosotros nos llegamos. Como la Poderosa marchamos, una marcha federal, acá en la ciudad por supuesto, pero también nos llegaban imágenes de compañeras que marcharon en Río Gallegos, en Córdoba, en Santiago del Estero, en Mendoza. Realmente fue enorme la movilización y bueno, aún nos lo pone muy feliz encontrar a tanta gente en la calle, encontrar que hay algo que se despierta y que hay algo que no se puede meter a la licuadora, que es en este caso la universidad pública. Así que muy feliz de encontrarnos en las calles y que en todo caso el Twitter no es donde se discuten las cosas. Fue un claro ejemplo de un veto popular, de algo que no puede ser. Y bueno, estamos también expectantes a las respuestas que tiene que dar, en este caso, el oficialismo, el Ministerio de Capital Humano, que está un poco desaparecido. ¿Desaparecido? ¿Petobelo no aparece? ¿Qué sucede con la Secretaría de Educación? Nada, muchas incógnitas, pero el mensaje de ayer fue muy contundente. Diego, ayer a la noche me llegó un videíto que después me di cuenta que había sido, porque me lo dijeron un montón, tomado en resistencia. Resistencia, Chaco, es un videíto de unos obreros de la construcción, arriba de un edificio que están construyendo, vitoreando el paso de la marcha, que ahí también fue multitudinario y que justo cuando estaba pasando por la obra cantaba Universidad de los Trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode. Eso de la Universidad de los Trabajadores es medio una realidad media, ¿no? Vos, ¿cómo viviste eso de ser de la Zabaleta y estudiar en Ciencias Económicas? Vi el video que me comentás, también vi un montón de carteles de soy primera generación universitaria, soy villero y estoy en la universidad. Esos carteles estuvieron y había varios, por suerte. Es verdad que todo es más difícil si se parte de una situación de pobreza, de vulnerabilidad en la villa, por supuesto. No sé, mismo ayer, hubo un apagón en la villa 21-24, se cortó la luz y, qué sé yo, en esas situaciones te corta toda la actividad, no tenés la posibilidad de continuar con lo que tengas que hacer o de preparar un examen. Ahora, a principio de mes, bueno, ya son los exámenes, mi hermana lo está preparando, entró a la UBA este año. Entonces, sí, es verdad que es una realidad media, pero también hay villeros que están en esos lugares, que están peleando y que ocupan y que tienen esa oportunidad, que es lo que fuimos a defender. Y no hace falta ser universitario para salir a defender la educación. Eso fue lo que vimos ayer, un montón de cocineras de nuestros espacios comunitarios, de nuestros comedores que salen a defender, porque ven en eso la oportunidad que, en donde ellas se encontraron en un techo y no pudieron seguir, por lo complejo que es llegar, ven un futuro también para las próximas generaciones, para sus hijos, para los hijos del barrio, que hoy están quizá en una situación de suma emergencia, porque el mismo Ministerio de Capital Humano que no responde ante el presupuesto de las universidades, también es el mismo que no baja los alimentos a los comedores comunitarios. Justo hablaste de Chaco, bueno, en el mismo Chaco fue que hoy publicamos que finalmente se cerraron seis comedores comunitarios por la falta de esos alimentos, alimentos que el gobierno se compromete a bajar, pero de alguna manera desconoce y congela porque dice que los comedores comunitarios no existen, algo insólito. Y también estamos esperando una visita que nunca ocurre, que venga el Ministerio de Capital Humano en todo caso a fiscalizar, acá estamos, lo recibimos. Pero bueno, si hay pibes que hoy no están comiendo, también es un daño irreparable que en la trayectoria de un pibe le impide llegar a esa universidad, le impide poder pensar bien y un montón de otras cosas. Entonces, obviamente es algo que tiene mucha atención dentro de un barrio popular, pero aún así esas mismas cocineras y esa misma economía popular también salió a defender la universidad el día de ayer. Lo van a escuchar seguido a este pibe. Es Diego Mora, es economista y referente del Observatorio Villero de la Poderosa. Digo que lo van a escuchar seguido porque estamos preparando cosas para hacer juntos y los números que recaban, los informes que hacen desde el observatorio son impresionantemente ilustrativos de cómo está la realidad en esos barrios. Gracias, Dieguito. Un abrazo y qué lindo que ayer, aunque sea a la distancia, estuvimos ahí juntos. De acuerdo, gracias. Gracias. Ahí está, eh.